Dos cilindros en línea, 750 centímetros cúbicos, origen Estados Unidos. Primer premio en la categoría Americanas y en la categoría Europeas tenemos un segundo premio que es esta BMW R2 del año 1929, dos cilindros en línea de 750 centímetros cúbicos de origen Alemania. Entra la BMW que es el segundo premio o entra el primer premio porque ya la tenemos lista. Bueno, entra entonces el primer premio que ya está acá funcionando, de esta Roche 1904 de un cilindro con 500 centímetros cúbicos, origen naturalmente Francia. Juan Daniel Escoglio con el club Autos Clásicas y Motos Clásicas. Otro premio en el primer premio para el club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!